¿Qué es el contrato de servicios? Uno de naturaleza civil y comercial, no laboral, entiéndase bien, civil y comercial y como personal pues porque puede ser honorarios o servicios, recuerden que son dos figuras diferentes, servicios son los servicios de prestación técnica, los honorarios son aquellos que están realizados por un profesional, bien puede hacer una asesoría, llevar una contabilidad como nosotros los contadores, una revisoria fiscal, entonces pasamos nuestra cuenta de cobro junto con qué? Junto con las prestaciones sociales y eso se denomina como honorarios, esos son honorarios que nos practicarán una retención en la fuente y demás si aplicamos. Bueno, ahora bien, sigamos, características del contrato de servicios, pues bueno, un contrato de servicios en este caso hay cuatro características importantes, una de esas es el que el contratista tiene libertad en su tiempo. Cuando se refiere a su tiempo se refiere a dos cosas, uno, un contrato, el objetivo de un contrato básicamente es mirar qué es lo que se va a hacer, para qué se plantea. Por ejemplo, yo hago un contrato de servicios con un maestro, entonces yo tengo que informarle y decirle, oiga, mire, tiene que hacerme, colocarme el piso, esa va a ser la misión, colocar el piso. Que él puede demorarse un día, dos días o tres días, eso no importa, lo que importa es que cumpla y que lo haga bien, que tenga un contrato con calidad. Se compromete a trabajar por horas, bueno, esa es otra característica, pero es otro tipo de contrato, sigue siendo el contrato de servicios que, por ejemplo, es el contrato de servicios medio tiempo, que la mayoría de contadores o revisores fiscales tenemos, por ejemplo, tenemos un contrato de medio tiempo y ese sí yo tengo que cumplir ciertas horas a la semana, ¿listo? ¿Se contrata para determinar, para determinadas condiciones? Bueno, depende, ¿cierto? Ahora, depende del sector y depende de dónde yo lo vaya a hacer, ¿listo? ¿Su remuneración es por honorarios? Sí, aquí no hay remuneración salarial, o sea, no hablamos de salarios, no hablamos de prestación de servicios, perdón, no hablamos de prestación de servicios, lo que no hablamos es de prestaciones sociales, entonces estamos hablando de una remuneración por honorarios. Entonces, yo paso mi cuenta de cobro a lo que veníamos hablando ahorita hace unos segundos. ¿Y qué no es un contrato de servicios? Pues un contrato de servicios es aquel que me da unos lineamientos laborales, como por ejemplo, me dice, usted tiene que cumplir un horario de 48 horas como si fuera un trabajador de una empresa, o usted que firme un contrato laboral, que tenga una subordinación, ¿cierto? Que tenga además de eso un jefe, que cumpla con un horario. Eso no es un contrato de servicios, eso ya es un contrato laboral. Jornada laboral en el contrato de servicios. Bueno, pues esto sí se ha fundamentado y se ha convertido como en una pregunta que todo el mundo dice, oiga, ¿pero yo tengo que crear un horario o no? Pero también depende del trabajo, ¿cierto? Un contratista, por ejemplo, de obra, que tiene un contratista, por ejemplo, de seguridad industrial o de seguridad del tema de salud ocupacional, pues debe tener un cierto horario, porque la obra arranca a las 7 de la mañana y debe estar a las 7 de la mañana para hacer toda la vigilancia. Y tendrá que estar todo el día para estar pendiente de los trabajadores, de que no hayan riesgos, de que no hayan, digamos, que no hayan problemas, otro tipo de problemas como, por ejemplo, puede ser que se caiga un trabajador, un accidente. Entonces, tiene que estar todo el día, pero firma un contrato de servicios. Preguntas importantes. ¿Se puede renovar un contrato de servicios? Claro. Nosotros finiquitamos el objetivo del contrato, ¿cierto? Usted me entrega el contrato, hacemos una entrega, se liquidó, todo quedó bien y yo lo puedo contratar ¿para qué? Para otro. ¿Para qué siga? Hay continuidad. Siempre y cuando hayan, ¿qué hacer? Prácticamente esa sería la palabra. ¿Qué hay que hacer? Para seguir con la continuidad del contrato. No del mismo, sino de otro. O se firma un otro sí, o se puede firmar algo que se llama otro sí, que es lo que le da continuidad a ese mismo contrato. Si yo voy a seguir con la renovación, pues se denominará otro sí. O si no, puedo renovar un contrato nuevo. Terminación de un contrato de servicios. Sí, yo puedo dar por terminado un contrato de servicios cuando veo que no se están cumpliendo las partes. Tanto yo como contratista, como el que contrata, como el contratante. Podemos liquidar un contrato de servicios porque de pronto no se están cumpliendo con las pautas, porque de pronto no están cumpliendo con la calidad o ni siquiera han comenzado, por ejemplo. Y la otra es, ¿un contratista puede ser despedido? Bueno, volvemos a lo mismo. Sí, claro, encontramos gente que trabaja como por servicios en una empresa, lo que veníamos hablando de seguridad en un trabajo. Puede ser despedido porque de pronto no cumple con las necesidades que tiene el trabajo como tal. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que este tema pues haya sido de su agrado. Un contrato pues lo firmamos todos. Hay diferentes tipos de contratos dependiendo pues de los sectores. Cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden escribir a mi correo electrónico. Y bueno, muchas gracias, que están muy bien. ¡Gracias!